Están circulando. La cuestión del mono que me dijeron que ya llegó a Venezuela ayer, o si vas a arrancar por esto que me estaba diciendo la vecina, que sigue siendo como viral los golpes a Guaidó y los tiros en la camioneta. Muy buenos días, mujer. Muy buenos días, hombre, y muy buenos días para todos nuestros amigos. Pues mira, esas son las tres noticias que acaparan la atención, ¿no? De los principales portales de noticias del país. Y bueno, y no solamente del país, Mingo, porque también a nivel internacional los golpes que ha recibido Guaidó han ocupado titulares de la prensa. Un poco para arrancar y siguiéndole la onda de lo que estaba comentándote tu vecina, pues esa golpiza ocurrió en Cogedes, en un restaurante. Creo que incluso Juan Guaidó está señalando quién fue la responsable de iniciar todos estos actos de violencia. Es la diputada, una ex diputada chavista de nombre Nófili Rodríguez. También aconse a Orlando Martínez y a Luis Casadiego y a John Moreno, los responsables, ¿no? De esta emboscada que recibió, en donde no solamente de nuevo volvimos a ver sillas volando, sino también, como te comentaba tu vecina, las camisas de Guaidó rasgadas, empujones. Bueno, la verdad es que pareciera que es lo normal ahora cuando Guaidó comienza a realizar esta serie de giras por el país, según las declaraciones que leemos, un poco para él promover las elecciones, promover la unidad, promover la unidad. Bueno, lo que dice en este caso, en este episodio nuevo, es que es la pérdida de la credibilidad, que es la reflexión que yo saco del cuento que me echaba la vecina. Porque yo creo que lo he compartido contigo y con nuestro auditorio en otras oportunidades. Esto no es nuevo. Yo te he contado, y creo que lo he hecho público en muchísimas oportunidades. Me viene a colación, de nuevo, cuando nosotros estábamos trabajando con Isa Dobles en el programa Nosotros Venezuela, en una oportunidad pidió una entrevista y se presentó en el estudio el cineasta Aspurga, que en ese entonces era dictado. Te estoy hablando de que no había llegado Chávez. Y se presentó, él contrató a unos matones para que en su apartamento le cayeran a golpe. Y él se presentó diciendo que eran unos tipos de acción democrática que le habían destrozado el rostro y le habían caído a golpes, y tenía morados y todo, y un ojo todo, el bañingado. Entonces, este teatro, pues, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya sido así, que todos condenamos la violencia, sea cual sea y de donde venga, pues, ¿no? Pero es la pérdida de la credibilidad, ¿vale? La pérdida de la credibilidad. Mi vecina me decía, Guaidó, ¿no? ¿Quién cree en Guaidó? En Venezuela. Sí, recordemos que hace poco los datos que nos facilitó en el análisis sobre cómo estaban los líderes de oposición, no solamente en la credibilidad, sino qué opinaban los venezolanos sobre los líderes de oposición. Y Enrique Capriles, Enrique Capriles ocupaba, bueno, la gente no, como comentaba tu vecina, la gente no lo quiere, pero Guaidó le seguía. Entonces, todos estos actos nuevos que están ocurriendo, lamentablemente coincido contigo, despiertan esta duda, ¿no? Que la duda siempre es bienvenida porque nos hace pensar y analizar qué es lo que está realmente sucediendo en el país, pero es que ya este no es nuevo, ya ocurrió anteriormente en Maracaibo, le pasa lo mismo. Por supuesto, fíjate qué interesante porque la comunidad internacional reacciona rápidamente, los rechazos vinieron de todas partes, Brasil también se sumó a la queja y al exhorto de que esto no puede seguir ocurriendo, Canadá fue una de las que condenó de manera atroz estos ataques que ha recibido Juan Guaidó, incluso solicitándole al régimen venezolano que intente llevar a los que perpetraron estos actos de violencia, los llevan ante la justicia, el gobierno de México también se expresó, expresó la preocupación por toda esta violencia ante los actos que ellos consideran que es un derecho, un derecho que tenemos todos los venezolanos a disentir, pues, ¿no? Y es como una estrategia que ya hemos visto en otras oportunidades típica de ellos, típica del equipo de Leopoldo López, por ejemplo, porque quien quita que Biden hablando por teléfono con Guaidó le dijo, mire, vamos a darle a usted esta última oportunidad, usted necesita meterse en el carril de la cuestión de las elecciones, usted tiene que participar en las elecciones, usted cuenta todavía, no lo invita personalmente, pero le hace una llamada y le dice, mire, un momentico, las cosas no son así del todo, usted tiene que buscar la manera de meterse en la fiesta electoral de esta gente, porque no hay otra opción. Entonces, bueno, Guaidó busca, mire, necesito popularidad, necesito rescatar algo de popularidad, y entonces un escenario, un episodio de esta naturaleza no es del todo descabellado. No, por eso, pero lo triste al final, la reflexión final es que qué triste que no podamos los venezolanos creer al 100% sobre lo que está pasando, la veracidad y la autenticidad del evento que se está realizando, o la esencia de las giras. Sí, como decían las abuelas de antes, no se les cree ni el Padre Nuestro arrodillado. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema, vamos a pasar a otro tema, bueno, ya un poco para cerrar este también de Juan Guaidó, pero efectivamente, Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, su temor es que termine asesinado, porque también en algunos portales señalaban las declaraciones del mismo Juan Guaidó que decía que el carro en donde viajaba había recibido, le habían disparado, ¿no? Pero, Mingo, también ha sido noticia lo de un avión, un avión que al final no terminamos, que está en manos de la empresa, una empresa de nombre, por acá la tengo, el avión venezolano que tenía los tripulantes iraníes y viajaban 14 venezolanos. Sí. Un avión que ha sido detenido en el aeropuerto, en la localidad de Ceiza, que estaba sancionado por Estados Unidos y que fue, bueno, viajaba. Hay uno de los portales que incluso explica cuál fue la trayectoria, ese avión estuvo entre Teherán y Moscú haciendo unos recorridos, unas paradas estratégicas, viaja a México, de México intenta llegar a Paraguay, pero Paraguay no le permite el ministro de la defensa paraguayo, por informaciones que le ha dado el ministro de interiores del país, impide el ingreso, el aterrizaje del avión y finalmente el avión termina en Argentina, pero Argentina detiene a los tripulantes porque les parece sospechoso la cantidad de tripulación que llevaba el avión. Sí, avión que había transportado armas, pues, que ya se sabía, por eso las sanciones tanto europeas como Estados Unidos. Claro, es que lo interesante de este caso, Mingo, es que los nombres de la tripulación iraní, uno de esos personajes está vinculado con uno de los grupos que Estados Unidos considera un grupo terrorista. Terrorista, claro. Entonces, lo cierto del caso es que a estas alturas, pues ayer ya supimos que el juez, un juez argentino, porque estaban tratando de solicitar un avias corpus, pues rechazó, rechazó el avias corpus para los iraníes, solicitado por los iraníes, se trata del juez federal Federico Villena, quien rechazó ayer el avias corpus presentado por un abogado de tendencia kirchnerista en favor de estos cinco tripulantes que viajaban en el avión de bandera venezolana que fue retenido en Buenos Aires. Lo interesante del avión, Mingo, es que está en nombre de una compañía venezolana. Venezolana. Venezolana, la empresa Entrasur, pero es vinculada con esta empresa que está sancionada por Estados Unidos, la Manei. Estoy justo acá buscando el nombre de la aerolínea. Ya te lo digo. ¿Tú lo tienes por allí? Sí. No, no lo tengo, no lo tengo, se me perdió, pero bueno, tengo las señas del avión, llegó a bordo un Boeing 7400-300, con matrícula YV3531, en donde estaban, y los nombres son complicadísimos, Esa línea está sancionada por los Estados Unidos. Claro, pero fíjate que es interesantísimo, que en el avión iba un tipo de apellido Gassini. Ajá, él, él es precisamente a quien vincula... El aguardia revolucionaria iraní. Exactamente. Ese es un detallazo, porque... Oye, Maduro está jugando con fuego, pues... Ya, abiertamente, yo no sé si esto ya es una evidencia de la... Cuando tú te asocias con terroristas, pues, ¿no? Esto cuando tú te asocias con terroristas, tienes tú un silla... Yo no sé si ya ha comenzado, entonces, o si podemos decir oficialmente, que ha comenzado el intercambio turístico-terrorista entre Venezuela e Irán. Porque es patético. Estamos hablando de tráfico de armas. Bueno, pero fíjate que en principio se manejaba que lo que estaba trasladando el avión eran partes de vehículos, e incluso en algún momento salió la marca diciendo que eran piezas de Volkswagen, y resulta que la Volkswagen salió desmintiendo que no tienen ningún tipo de vinculación ni le han vendido ningún tipo de material. No, 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 es que da para todo, porque también hay informaciones que en el anterior vuelo había llevado cigarrillos a Aruba. No, sí, ahora resulta que lo que están trasladando son unas chucherías, ¿no? Pero, Mingo, interesantísimo lo que me encontré, no recuerdo quién es el autor del trabajo que me leí, pero comentaba, oye, mientras Alberto Fernández estaba en la cumbre de las Américas. Auténtico. Defendiendo a Nicolás Maduro y rechazando por el hecho de que Estados Unidos no hubiese invitado ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela, pues este avión con siglas y matrícula venezolana intentando, pues, trasladar ahora material que en algún momento nos enteraremos y será sospechoso. Lo cierto es que... Ese creo que fue un comentario de Julio Borges. Ah, hombre, cosa. Creo, creo, no estoy seguro. Aquí lo tengo, Julio Borges, mientras el presidente de Argentina entraba su discurso en la cumbre de las Américas en la defensa de Maduro, el dictador venezolano le introducía en su país individuos vinculados a organizaciones de Irán que son señaladas como terroristas. Eso es una cita de Julio Borges II o agarré yo en uno de los... De los portales... Ah, yo simplemente me leí todos los comentarios y todas las reacciones. Bueno, fíjate, qué bueno que aclaras que es de Julio Borges. En fin, de vez en cuando se dicen cosas que son interesantes. Pero mejor cambiemos el tema, entonces. Vamos, rápido. Hablemos rápidamente y hablemos rápidamente de la viruela. La viruela es mono. Llegó a Venezuela. Llegó ayer. Oli, pero tú sabes que también me voy a poner en el mismo ánimo que a veces tiene tu vecina. Está este bullizo que está generando lo del avión venezolano y ya ayer anuncian el primer caso llegando a Venezuela el ministro... El Ministerio del Poder Popular para la Salud anuncia que ingresó al país el primer caso de la viruela del mono en un pasajero que venía de España procedente de Barcelona. Me imagino que debe haber hecho todas las escalas del mundo. A lo mejor... Exacto. Pero que ya había sido aislado. Es algo de no temer. Como han venido manejando también todos los países en donde se han presentado los casos, ya el pasajero fue aislado y ya han contactado a todos los pasajeros que estaban también cercanos a esto que sería considerado casi que el primer caso que llega al país, ¿no? También tengo por acá una información en materia petrolera, Mingo. Imagínate, con 110 días de la invasión de Rusia a Ucrania y Rusia todavía con el tema de este petrolero lo tiene impidiendo que le compren que le compren el petróleo si no se lo pagan en rublos y además los países sancionando e impidiendo los tratos comerciales con Rusia y sin embargo Rusia obliga a Venezuela a vender el crudo con un descuento de 45 dólares por barril en este momento en el que precisamente el barril de petróleo se cotiza, estaban a unos precios altísimos en el mercado, ¿no? Según la persona consultada en esa puja Rusia no es nada leal decía esta persona consultada que no era nada leal con su aliado ideológico, político y militar pues llevaba, se lo llevaba por delante por delante imponiéndole, ¿no? esta reducción en el precio del petróleo Bueno, yo quería recomendar rápidamente que ayer estuve leyendo en EFE una crónica que me pareció muy interesante con relación al trabajo infantil en Venezuela y creo que hay muchas cosas oscuras allí porque dicen en el trabajo que está invisibilizado por falta de datos y casualmente lo uno porque Maduro salió volando a asegurar que está comprometido con la erradicación del trabajo infantil Claro, porque ayer ayer fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y por eso bueno, creo que se pronunciara todo el mundo presentó cómo van sus sus estadísticas y cuáles son las acciones las acciones que han tomado para combatir esta situación de los niños que trabajan ¿no? Y quería preguntarte si ya tenemos que correr porque además tenemos a Maibor Petit que además nos va a contar muchas cosas interesantísimas me imagino que incluso hasta un poquito de la cumbre de las Américas pero ¿sabrá si ya llegó Maduro a Venezuela? No, todavía no ¿Sigue en Terán? Revisando el tracking de los envíos que habían hecho y que se quedaron entonces retenidos en Argentina le llevaron una carpeta adicional para saber qué otras cosas puede ofrecer de Venezuela Me imagino Mingo, se acabó la visita vamos a hablar con Maibor Petit Vamos a hablar con Maibor Petit Amigos, eso será en breve Pórtate bien, mujer Muchos fundamentos Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo